Estimados fanáticos, un gusto en saludarlos nuevamente, aquí les quiero presentar la gran familia de subwoofer de la serie Vulcan, que está conformada por un mini subwoofer de 6.5 pulgadas de 250 watts rms, hasta nuestro poderoso subwoofer de 15 pulgadas de 3000 rms, especialmente para competidores de SPL. Empezamos con nuestro V3 M6.5 D4, como podemos ver es un poderoso mini subwoofer de 6.5 pulgadas de 500 watts más 250 rms, con un poderoso motor de dos capas de magneto de ferreta, basket totalmente en aluminio, tiene un cono de non press paper, tiene un surround totalmente cosido al cono. Continuamos con nuestro subwoofer de 8 pulgadas, igual con un poderoso motor, como lo podemos ver, tiene también refrigeración lateral en el basket, para mantener ventilada la bobina, tiene un basket también de aluminio, cuenta también con un poderoso subwoofer alto, que permite mayor desplazamiento, un poderoso cono de paper non press, es una bobina de 2.5 y nuestro subwoofer de 8 pulgadas, es de 800 watts, 400 rms, dual 4 ohms. Continuamos con nuestro V5, 12 L4, tiene una presentación de 12 y 15 pulgadas de 1000 watts, ventilación lateral en el basket de metal, para la bobina, poderosa suspensión cosida también al cono de non press, el cual lo hace muy competitivo para el uso diario en las calles o en sus vehículos. Continuamos con nuestro V6, 12 D4 y V6, 15 D4, que viene en presentación de 12 y de 15 pulgadas, con un basket totalmente de metal, tiene un basket de metal, como les venía diciendo, cumple con las mismas especificaciones técnicas del modelo anterior, también tiene un poderoso con el non press, la suspensión o el subwoofer al cosido del cono, y estos dos modelos vienen de 1400 watts más, 700 rms. Continuamos con nuestro V7, tiene una presentación de 15 y de 12 pulgadas, también el basket de metal, este es el diseño de este basket, también tiene refrigeración interna para el tijor, el cono de non press paper, y su suspensión o no su round cosida al mismo, presentación de 12 y de 15 pulgadas, 2000 watts más, 1000 rms. Acá les tengo nuestra serie Vulcan Extreme, que empieza desde el V8, 12 D4, V8, 15 D4, que son de 2000 watts más, 1000 rms, igual que nuestro modelo anterior, el V7. Pues la diferencia, que nuestros dos modelos, el de 12 y de 15 pulgadas, están conformados por un basket totalmente de aluminio, con lesión rápida, tres capas, laminadas de spider, un cono non press paper, un surround totalmente cosido del cono, y un poderoso subwoofer. Y acá seguimos con nuestro V9, presentación de 12 y de 15 pulgadas, es un subwoofer de 3000 watts más, 1500 rms, tiene su basket totalmente en aluminio, tiene 4 capas laminadas de spider, un cono de non press paper, su surround totalmente cosido del cono, continuamos, nuestra Vulcan Extreme, el V10, basket totalmente en aluminio, un cono, también en non press, su surround, cosido totalmente el cono, 4000 watts más, 2000 rms, continuamos, por último, poderoso subwoofer de 15 pulgadas, el V11 X15 Dual Unomium, de 6000 watts más, 3000 rms, tiene una bobina de 4 pulgadas, un basket de aluminio, conexión, conexión directa por cable, tiene 6 capas spider laminadas, un cono totalmente paper non press, si lo recomiendo, gracias.